Hoy continúa este importante foro que inició el día de ayer, la conjura mediática contra Venezuela, ya los ponentes realizando su intervención en esta oportunidad, Edgar Barrero de Colombia, quien pues estará dando detalles sobre la remitida internacional de los países a Venezuela y a la Revolución Bolivariana. Escuchemos su intervención. ...venezolanas, el movimiento de psicología, de psicólogos por el socialismo de aquí, de Venezuela, van a ingresar y entonces Venezuela será el país número 16 en nuestra organización. Y nos agrada mucho, nos agrada mucho que Venezuela esté allí, porque a pesar de toda la guerra mediática y de la guerra psicológica que se viene dando en otros países, en el caso de Colombia, la guerra mediática es francamente aterradora, y claro, eso tiene una lógica, ahora vamos a hablar un poco de eso, pero a pesar de toda esa guerra psicológica, lo que les quiero decir es que estos 15 países que hacemos parte de esta Unión Latinoamericana de Psicología, estamos muy pendientes de la situación en Venezuela y siempre estamos con el corazón abierto y con el puño cerrado para salir en defensa de la Revolución Bolivariana. Y en tercer lugar, un saludo muy especial del movimiento también latinoamericano de psicología de la liberación, que se constituye a partir del año 1989, cuando es asesinado en El Salvador Ignacio Martín Baró, un psicólogo social que fue asesinado por un comando élite del ejército salvadoreño, y a partir de ese momento varios colegas de varios países decidimos constituir un movimiento latinoamericano de psicología de la liberación, y desde esa perspectiva es que yo voy a hablar en el tiempo que tengo aquí para compartir con ustedes algunas ideas. Es decir, lamentablemente la historia de la psicología lo que nos muestra es que la psicología cada vez más se ha ido colocando al servicio del imperio y de la colonización de nuestros pueblos. Y lo que estamos diciendo desde este movimiento de psicología de la liberación es que es posible también construir una psicología donde el saber psicológico se ponga al servicio de las grandes mayorías excluidas, empobrecidas, marginalizadas, históricamente sometidas a condiciones crueles de existencia material, psicológica y espiritual. Desde esa perspectiva es que vamos a hablar de guerra psicológica, hasta porque implica que la psicología deja de ser una psicología desprevenida y se vuelve una psicología militante al servicio de las grandes mayorías, al servicio de procesos revolucionarios en cualquier parte del mundo. Vamos a trabajar entonces el tema y el problema fundamentalmente de la guerra psicológica y cómo yo quisiera trabajarlo en una doble perspectiva. digamos, un poco intentar develar cómo funciona, pero creo que ese ejercicio se ha venido haciendo mucho y de alguna forma sabemos cómo funciona la guerra psicológica. No obstante, me parece que es importante llamar la atención sobre la importancia de la investigación. sobre todo a los que estamos constituyendo la otra mirada ética, la otra mirada ético-política de resistencia frente al imperio, tenemos la obligación histórica de no perder de vista el tema y el cuidado de lo que implica la investigación para comprender cómo funciona la guerra psicológica, pero fundamentalmente para también construir estrategias que enfrenten esa guerra psicológica, porque hay que entender que la guerra psicológica no es algo desprevenido. Digamos, ahora, ayer yo decía en una de las entrevistas que me hacían la importancia de entenderlo porque el imperio no duerme y el imperio tiene ejércitos de profesionales, entre ellos la psicología, diseñando esas estrategias de guerra psicológica que busca impactar seriamente procesos como el proceso venezolano, buscan impactarlo en el plano psicosocio-antropológico. Digamos, busca desestabilizar, busca instalar otras realidades, busca instalar otros imaginarios, otras representaciones sociales, otras imágenes de lo que pasa en estos contextos. Es decir, que hay la necesidad de investigar cómo funciona la guerra psicológica y hay la necesidad de investigar cómo poder responder a la guerra psicológica, pero también cómo organizarnos en América Latina para responder de manera conjunta en la perspectiva de acción política conjunta regional frente a estos dispositivos de guerra psicológica que son muy sofisticados, son muy bien diseñados y a veces hasta los que decimos que estamos haciendo resistencia caemos en las trampas de la guerra psicológica. Desde esa perspectiva, entonces, quisiera decir que, claro, la guerra psicológica, y lo que voy a hablar aquí es el resultado de un ensayo que publicó justamente Le Monde Diplomatique hace unos días, empezando mayo, que se llama Guerra Psicológica contra Venezuela, pero que realmente el título inicial del ensayo, que está disponible ya por la Internet, se llama Psicología de las Masas del Imperialismo, Guerra Psicológica contra Venezuela. Y allí lo que se plantea es un poco un análisis de lo que ha venido pasando desde febrero hasta ahora en términos de guerra psicológica. ¿Qué nos encontramos allí? Digamos, hay unos elementos comunes que son comunes en todos los procesos de guerra psicológica, entendiendo que en la guerra psicológica es eso, es una operación de guerra en la que participan elementos de orden político, ideológico, militar y religioso, que son los elementos que permiten ir moviendo elementos de lo psicológico para ponerlo al servicio de ciertos intereses. Y en este caso concreto, pues son los intereses del Imperio Norteamericano, hay que decirlo con nombre y apellido. La guerra psicológica involucra acciones de guerra sucia y acciones de guerra que no pareciera tan sucia, pero pues toda guerra psicológica es sucia, ¿no? Digamos, operaciones más sutiles, no tan perceptibles que hace que se vayan naturalizando ciertos elementos que a todas luces no son naturales, ¿no? Por ejemplo, se quiere que se naturalice que el Imperio tiene el derecho a interferir en nuestros asuntos internos. Y se quiere crear una imagen de que el Imperio interfiere justamente porque hay problemas de derechos humanos o porque hay crisis humanitaria. Es decir, que se utilizan, primero se generan unas crisis humanitarias y luego se utiliza la crisis humanitaria como pretexto para intervenir en nuestros asuntos internos. Y eso es un elemento que tenemos que estar alertas todo el tiempo para estarlo denunciando, para estarlo desenmascarando, ¿no? Pero también la guerra psicológica utiliza los grandes medios para hacer todo un trabajo de penetración, que es muy delicado, que va haciendo que se cree lo que yo llamo una especie de estética de lo atroz. La estética de lo atroz se puede definir como un cierto gusto, un placer, un sentimiento de belleza interno, que fundamentalmente lo tienen las élites de ultraderecha. Un cierto gusto, un placer con la desaparición física o simbólica del otro distinto. Y los otros distintos, pues, ¿quiénes somos? Los que estamos apostando por un modelo de vida distinto al que nos quieren poner el modelo norteamericano, el modelo imperialista, ¿no? Y esa estética de lo atroz va acompañada de una ética de la barbarie. Es decir, que pareciera que se va instalando en el imaginario social la idea de que es éticamente importante y necesario destruir cualquier proceso revolucionario que esté haciendo resistencia frente al modelo hegemónico dominante. Y también esa guerra psicológica va instalando el cinismo y la impunidad como valores. Es decir, y lo que vemos cada vez más son elementos de cinismo puro. Puedo mencionar un ejemplo concreto, el caso de... Un caso que es para la realidad colombiana ha generado una profunda crisis humanitaria, pero que le gusta intervenir mucho en los asuntos de Venezuela, que es el caso del expresidente Álvaro Uribe. Un señor que tiene un prontuario en Colombia que tarde que temprano tendrá que responder. Y frente a lo cual la psicología de la liberación llama mucho la atención y yo aquí quisiera mucho llamar la atención sobre esto. La necesidad de no psicologizar y no patologizar procesos políticos, sociales. Porque cuando uno dice que el otro, el que está haciendo daño a un proceso social, está enfermo, está justificando que cuando venga la hora de responder ante la justicia no se le absuelva porque era un enfermo mental. Y en el caso de Colombia estamos diciendo que el señor Uribe no es que esté enfermo mentalmente. Al contrario, tiene claridad absoluta sobre lo que viene haciendo no solo en Colombia sino en la región. Y es intentar montar un modelo político de ultraderecha. Y frente a esas cosas, la psicología de la liberación es clara y contundente. No queremos que se psicologicen o que se patologicen elementos que no se deben psicologizar y que no se deben patologizar. Porque eso hace que exoneremos de la responsabilidad política a quienes cometen crímenes de lesa humanidad, como es el caso de Álvaro Uribe en Colombia. En este momento Álvaro Uribe tiene más de 270 investigaciones en el Congreso, solo en el Congreso de la República. Pero se cree con derecho de intervenir. Y hay que decirlo con vergüenza ajena, como colombiano, que no solo está el señor este que quiere intervenir tan nefastamente en estos asuntos internos de Venezuela, que por el otro lado hay un conjunto de movimientos sociales que estamos apoyando la revolución bolivariana, que estamos aquí comprometidos con la revolución bolivariana y que no queremos que solo se vea la imagen de que aquí hay paramilitares apoyando a las guarimbas. También hay compañeros y compañeras que estamos apoyando el proceso revolucionario en Colombia. Y justamente a partir de eso, ahora en agosto va a salir un libro que conversamos con el embajador de Venezuela en Colombia, un libro urgente en el que convocamos a seis países que hacen parte de esta Unión Latinoamericana de Psicología, un libro sobre guerra psicológica contra Venezuela, que lo tendremos en agosto y que esperemos esté aquí ya para septiembre que lo estemos distribuyendo, porque la apuesta es poner el saber psicológico al servicio de la verdad histórica de nuestros pueblos y de negarnos a ser cómplices de la mentira sistemática, de negarnos a ser cómplices de la muerte, de la violencia sobre cualquier tipo de ser humano en nuestros territorios latinoamericanos. Ese es un elemento que hace parte de lo que nosotros llamamos la guerra psicológica. ¿Cómo funciona la guerra psicológica? Estamos construyendo una teoría que se llama la teoría de los cinco cuerpos en la guerra psicológica. Es decir, que la guerra psicológica impacta el cuerpo físico ¿A través de qué? A través de los grandes medios de información y fundamentalmente ahora, yo quiero llamar la atención sobre eso, a través de las redes sociales. Y quisiera llamar la atención un poco en el sentido de que hay que tener cuidado cómo los medios masivos fueron descentralizando el papel que juegan, que es un papel fundamentalmente ideológico y lo fueron colocando en el dispositivo de las redes sociales. Pero lo que quiero llamar la atención sobre esto, la necesidad urgente que investiguemos bien el fenómeno de las redes sociales. Me parece a mí que no se trata de satanizar el fenómeno de las redes sociales. Me parece que se trata de darle la vuelta y poner el fenómeno de las redes sociales al servicio de procesos revolucionarios como el que se vive aquí en Venezuela. Y creo que el ejemplo justamente lo dio el compañero Chávez cuando crea esta cuenta, que empieza a jugar un papel distinto al que nos quieren imponer, ¿no? Con esto de las redes sociales. Porque las redes sociales también obedecen a un momento histórico de la humanidad. Las redes sociales obedecen a una nueva realidad histórica en la que se están virtualizando las relaciones entre los seres humanos. Y en esa medida, hablando ya de la psicología, las redes sociales empiezan a jugar un papel de compensación afectiva frente a la constatación de la imposibilidad de la presencia física del otro. empiezan a jugar un papel de compensación afectiva que el imperio sabe aprovechar muy bien. Pero que nosotros tenemos que investigar cómo hacemos para darle la vuelta al asunto. ¿No? Porque no se va a frenar tan pronto el fenómeno de las redes sociales. El imperio ya se dio cuenta de lo importante que son para movilizar procesos, para tumbar gobiernos o para poner gobiernos. El caso de Obama, ustedes saben que se monta dos veces a la presidencia a través del dispositivo de las redes sociales. ¿No? Pero también han hecho mucho daño en otros países, en otros pueblos hermanos. Y en el caso de Venezuela, pues ustedes han tenido que enfrentar unas operaciones muy sofisticadas a través de las redes sociales. Porque ¿qué hace el medio masivo? El medio masivo se descentraliza y se pone en el cuerpo físico de las personas. Es decir que se lleva la noticia para todos lados. Cuando aparece el ruidito ese que yo le llamo ruido, el de... No. Es el actúa inmediatamente sobre el aparato psicológico y la gente prácticamente se va conduciendo para para ver qué pasó. Y no te... ¿Por qué esa reacción tan mecánica? ¿No? O si la gente sale de su casa sin el celular, entra en angustia. Y la gente dice se me olvidó el celular. Pues se le olvidó el celular. No hay problema. ¿No? Ese es el efecto psicológico de las redes. Y eso está unido a la industria transnacional de telefonía celular. Por eso cuando a uno le dicen que le dan tres mil minutos más por el mismo precio, pues la gente se pone contenta. Pero son tres mil minutos más sujetos del sistema. Completamente. Y cuando le dicen que le dan un paquete de datos gratis, pues le están dando un paquete que lo conecta que lo conecta como en la película Matrix. Y lo mantiene allí en un estado de entretenimiento, de embobamiento. Entonces, hay que trabajar sobre el cuerpo físico a través de lo que nuestro pueblo ve y de lo que nuestro pueblo escucha. Y yo creo que ahí nos falta ser más decididos en crear medios regionales parecidos a Telesur que se encarguen de ir mostrando la realidad histórica de estos pueblos frente al intento que hace el impedio de crear una realidad paralela en nuestros territorios. Pero también actúa la guerra psicológica sobre el cuerpo mental. ¿No? No solo sobre el cuerpo físico, sobre el cuerpo mental. ¿Y cómo actúa sobre el cuerpo mental? A través de una cosa muy sencilla. Primero, inhibiendo la capacidad intelectual crítica de las personas, llevándolas a un nivel de infantilización y de embrutecimiento o de animalización que, como yo lo menciono en el ensayo, se puede ver claramente cuando se hace, cuando en 2002 se hace el intento de tomar la embajada cubana en Venezuela y lo que se ve es a unos hombres y mujeres intentando destruir unos vehículos con golpes de mano. Entonces, ese nivel de embrutecimiento donde se pierde la capacidad de proyectar intelectualmente asuntos, obedece también a elementos de guerra psicológica donde esa inhibición de la capacidad intelectual desaparece por completo, se pierde la capacidad crítica, se infantiliza y se vuelve una especie de un animalito reactivo. Cuando al perro le pisan la cola, así sea el propio amo, el perro reacciona duro, así sea el amo, no importa. Y yo creo que también en ese nivel tenemos que cuidarnos y tenemos la obligación histórica de no ser tan reactivos sino de estar preparados frente a la guerra psicológica. Es decir, me parece que somos muy reactivos. Cada que el imperio ataca nosotros intentamos responder, pero yo creo que tenemos que ir adelante a la vanguardia en términos de tener previsto que el imperio no duerme y que nosotros a veces nos acostamos a dormir a esperar el otro golpe y después a buscar cómo reaccionamos. Creo que la guerra psicológica implica que también estemos alertas frente a esos niveles de cómo hacer para que nuestra gente y eso incluye la clase media porque la clase media vive en una situación de angustia en la que no le importa aceptar el desprecio de la clase alta pero no se quiere parecer a la clase alta de las clases populares. El gran miedo de las clases medias en términos de guerra psicológica el gran miedo de la clase media es no parecerse a lo popular porque la guerra psicológica las dejó así a esas clases medias y soportan toda la humillación de las clases de las élites altas que siempre les hacen saber que no son lo mismo que las utilizan y aparece un fenómeno que yo denomino el fenómeno de la viuda negra el fenómeno de la viuda negra es las élites políticas altas y las clases medias utilizan utilizan a las clases medias las seducen primero las manosean las utilizan pero cuando sea necesario las van a sacrificar y yo creo que tenemos que hacer un trabajo constante político ideológico pedagógico también dirigido a desmontar eso de la clase media ¿no? a que la clase media entiendan que no es ningún problema pertenecer a los sectores populares que no es ningún problema ser pueblo que no es ningún problema ponerse porque indefectiblemente van para allá es inexorable y que no que nos corresponde hacer trabajar también políticamente ideológicamente pedagógicamente desde la psicología y otros saberes incluyendo los saberes populares por supuesto ¿no? tenemos que ir haciéndole saber a la clase media que no son nuestros potenciales enemigos tampoco porque indefectiblemente un día estarán harán parte de los sectores populares tenemos que hacer esa apuesta en términos también de claridad ético-política que no es ningún problema ser de las clases populares que entre otras cosas están en este caso en Venezuela manteniendo sosteniendo un proceso revolucionario potencialmente importante para todo el mundo para todo el mundo pero también actúa la guerra psicológica en el cuerpo inconsciente y cómo actúa en el cuerpo inconsciente pues naturalizando cosas que no son naturales o que son injustificables o que hay que negar históricamente y la psicología tiene mucho para aportar en el sentido de cómo ir desnaturalizando lo que nos han hecho creer que es natural eso también implica investigación y acción política colectiva mucha investigación y mucha acción política colectiva no es natural que necesitemos potencias interviniendo en nuestros asuntos internos o sí por supuesto que no ¿cierto? y lo que sí es natural es que nos organicemos y nos movilicemos frente a cualquier intento de injerencia en nuestros asuntos internos ese es un deber político ¿no? ese es un derecho humano fundamental el derecho a la independencia a la autonomía a la libre determinación de nuestros asuntos internos yo ayer le explicaba a una compañera periodista eso fácil pues si ella tiene un problema con su pareja y yo vengo a resolvérselo ella me va a decir no sea tan sapo ella tiene derecho a resolver su asunto con su compañero o con su compañera de forma tranquila sin que alguien venga a intervenir en sus asuntos eso que se ha naturalizado se ha naturalizado a partir de un de una de una de una serie de elementos que son sutiles pero poderosos pero quiero llamar la atención solo sobre uno el elemento del afeamiento como la guerra psicológica va haciendo que hacia afuera e inclusive dentro se vaya afeando un proceso o una persona ¿no? se va afeando 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 hasta que se vuelve justificable desaparecer ese proceso o esa persona hasta que se vuelve justo hacerlo y eso implica que nosotros tenemos que estar muy alertas compañeros y compañeras porque tenemos que trabajar duro para que esa imagen que se quiere crear del proceso revolucionario en Venezuela no siga teniendo el efecto que está teniendo hacia afuera y eso implica que tenemos que trabajar duro para que esa imagen no sea una imagen fea sino sea una imagen bonita porque nos quieren hacer ver como los monstruos como el eje del mal por ahí le dicen no y creo que los malos son otros y los buenos están aquí defendiendo un proceso revolucionario y me quedan dos elementos ya no sé cómo estoy de tiempo ya me ya me pasé ahí bueno entonces voy a terminar rapidito me quedan dos elementos que quiero desarrollar el elemento del cuerpo mágico hablamos de cinco cuerpos ahí ya vamos en el cuarto cuarto físico primero cuerpo físico primero cuerpo mental segundo cuerpo inconsciente tercero y ahora cuerpo mágico esto que le digo lo encuentran en la internet en este ensayo que le digo en el cuerpo mágico se crea una estrategia de magicalización de la conciencia para entenderlo más fácil de encantamiento se acuerdan los cuentos de las brujas y de los magos que con una varita mágica encantaban a la gente pues ahora pasa lo mismo hay unos dispositivos para encantar y cuando decimos encantar es para dejar en estado de embobamiento de embobamiento social de embobamiento colectivo y en el caso de Venezuela cuando en 2002 también se da lo que se llama todo el escándalo que hubo a nivel internacional sobre Puente Yaguno ahí se puede evidenciar el elemento del embobamiento de la magicalización de la conciencia o del encantamiento porque en ese estado se entrega completamente todo al otro hagan de cuenta cuando uno estaba ¿ustedes han estado alguna vez borrachos o borrachas? que levante la mano el que no 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 doble moral no somos esos son otros cuando se está en ese estado que se va pasando y el alcohol va haciendo lo que va haciendo pues miren como paulatinamente se va entregando todo es la forma más fácil de explicarlo se va entregando la voluntad los hombres los machos los machotes empezamos a darnos abracitos de repente no sabemos pero pero empezamos y es cierto y por eso nosotros no somos doble moral de verdad que no entonces los hombres los machos los machos los machotes empiezan a darse abracitos a decirse que se quieren pero es así y si no si es con una compañera que se está bebiendo pues se vuelve más fácil otras cosas y es decir que hay un estado en la práctica psicológicamente hablando es un estado de animalización por eso uno se vuelve también torpe y dice lo que no tiene que decir y hace lo que no tiene que hacer y no mide porque entrega completamente la voluntad su conciencia queda en manos de otro eso pasa en el estado de encantamiento entonces así sepa que los están llevando a la muerte a la destrucción a ponerlos a pelear con sus propios hermanos la gente sale a hacerlo bien y eso hay que hay que investigarlo también hay que mirar cómo lo enfrentamos eso cómo hacemos para desencantar y cómo hacemos para reencantar con este proceso porque lo que tenemos es un proceso de desencantar a aquellos que le creen a estos medios a esta industria mediática y un proceso para reencantarlos y más bien vincularlos a estos procesos revolucionarios aquí es encantador participar de un proceso desde la base desde las organizaciones sociales políticas comunitarias y eso tienen que entenderlo otras personas otras organizaciones sociales otros otros sectores de la sociedad y el último el último cuerpo es el cuerpo espiritual el cuerpo espiritual en el cuerpo espiritual es donde más fácilmente es manipulable una persona y voy a poner un ejemplo concreto que también lo menciono en el ensayo de un sacerdote venezolano que hace misa que hace misas en Bogotá que utiliza la misa para un proceso contrarrevolucionario un sacerdote de apellido Freites también lo van a encontrar en el ensayo y el sacerdote utiliza la eucaristía que es un elemento sagrado para quien cree en la religión su espiritual su espiritualidad por allí está en sus misas coloca la bandera de Venezuela solo con siete estrellas sin la octava y ustedes ya saben que pasó con la octava no se lo voy a explicar porque ustedes lo saben mejor y entona el himno de Venezuela y utiliza unos salmos específicos que quieren hacer ver que la derecha es la luz para salir del caos y lo hacen misa y yo lo tengo documentado en el ensayo ustedes lo pueden conseguir ahí por Le Monde Diplomatique el nombre del ensayo se llama guerra psicológica contra Venezuela y se en todo poderoso Google ahí lo encuentran no y final entonces como la espiritualidad también es la guerra psicológica incluye elementos muy sutiles de manipulación de la espiritualidad de nuestros pueblos y lo que estamos diciendo es que también tenemos que recuperar nuestra nuestra espiritualidad ancestral y si lo vemos por encima nuestra espiritualidad ancestral no era individualista nuestra espiritualidad ancestral era profundamente colectiva y por eso estamos diciendo que no le tengamos miedo a trabajar con la espiritualidad de nuestros pueblos al contrario es un elemento de ejercicio espiritual cuando uno se reúne colectivamente a pensar y a ejercer el derecho político a la autonomía a la libre determinación ese es un ejercicio espiritual aplausos 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 aplausos